El día de hoy El día de hoy Los changos se ríen Te sientan su rigo Cantan la alegría De un pueblo escondido Es Puerto Lavalle Historia vivida Con hombres de tiempo A toda la vida Gracias Los changos de la valle Qué lindo, qué lindo tema Muy bien bailado Pruébalé Pampa y Cielo Bienvenido Simón Merlo El hijo de Monchito Merlo Y acá estaremos con Mauri Mauri Merlo El hermano de Monchito Merlo Es decir Mauri y Simón Merlo Santafecino Sí, bueno Carlito Es un gusto estar Compartiendo este programa Con vos Y bueno Presentando lo nuevo De Mauri y Simón Sí, ¿cuánto hace que no venían ustedes? Más o menos Un año y medio Un año y medio Por eso Porque los veo grandes Crecidos Con material nuevo Qué lindo que van Sí, en el camino De Monchito Merlo Sí, estoy muy contento Porque este año que pasó Estuvimos filmando una película Dado que La gente de Alemania Vino a filmar Y bueno Este año se estrenó En Berlín En febrero Y bueno Allá ha causado Muchas sensaciones Y gusta mucho La música del Chama Así que esperemos En Berlín Así que estuvieron Filmando Mirá los alemanes Vinieron acá A la Argentina A filmar una película Sobre el Chamamé Sobre el Chamamé Sí, sí Con ustedes Mauri y Simón Merlo Por eso ¡Puuh! Ya te irás Ya te irás Ya lo sé Dejaré de soñar Volarás Golondrina Muy pronto Te irás Has estado Has estado en mi vida Es el final Es el final Es el final Que lo vimos llegar ¡Puuh! Ya te irás, ya lo sé, te callé de soñar Volarás, golondrina, muy pronto te irás Has estado en mi vida un momento nomás Como una estrella fugaz, una ráfaga de amor Que se da como al pasar Como una estrella fugaz, una ráfaga de amor Que se da como al pasar Y pensar que en un momento ya te irás Y no puedo detenerte es el final Es el final, es el final que lo vimos llegar Y partirás, y partirás, qué lástima me da Bésame, que será la última vez Que mi boca sienta el fuego del querer Este querer, este querer Lo llevarás también Quién sabe quién, quién sabe quién Disfrutará después Quién sabe quién, quién sabe quién Disfrutará después ¡Gracias!